...vergüenza y que además se defendió en las redes con todo fue el defensa uruguayo Gastón Silva, respondió al comunicado de Pumas, ayer Pumas dijo que nadie se iba a burlar de los Pumas y bueno, este hombre les responde, dice que él es un hombre y que él decide dónde jugar, que no hagan un circo de esta situación. El presidente de la Federación Mexicana de Derecho Deportivo, Adrián Camargo, ya comentó que los estatutos de la FIFA señalan que si no hay un contrato firmado, no puede haber una transferencia, entonces no hay un contrato firmado. Y reitero, aunque haya un contrato firmado, la legislación de este país no le permite a nadie obligarte a trabajar en un lugar, o sea, obviamente tendrás que pagar y tendrá que haber ahí una recesión de contrato, pero no estás obligado a trabajar en donde no quieras. Obviamente habrá una sanción económica, por supuesto, pero no puedes llegar obligado a trabajar en ningún lugar, es un derecho constitucional. ¿Y por qué les ponen ese como corpiño a los jugadores ahora? No sé, me dijeron que era para la cuestión cardíaca y así. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.